Hasta Cochabamba, donde hablan sobre los cuatro años de gestión del presidente Luis Arce. Este viernes, 8 de noviembre, se cumple cuatro años de gestión de Luis Arce, categoria como presidente constitucional de Bolivia. Para esta ocasión se brindará un informe de su gestión en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para los movimientos sociales, el mandato se cumplió con mucha expectativa para mejorar el desarrollo del país, señaló el exdirigente de la Confederación de Campesinos de Bolivia. Es positivo lo que ha hecho, además el reconocimiento a las organizaciones sociales. Por eso, la segunda vuelta le tocaría, eso vamos a trabajar en estos seis, ocho meses. Yo creo que es necesario también trabajar a ese nivel, que las organizaciones sociales a nivel nacional valoren su trabajo del presidente y según al trabajo le toca la segunda vuelta según la Constitución Política del Estado. Además, en estos cuatro años de gestión se plasmaron las plantas industrializadoras de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria de la población. La construcción de proyectos y obras de desarrollo productivo manifestó. Yo creo que Lucho y David han hecho lo que el Evo en 14 años no ha hecho, mejor ha hecho. Por eso falta informar a las bases porque él está industrializando todo producto agropecuario, está dando sus riegos a cañerías, todo eso. Eso es muy importante, el Evo debería hacer eso, pero no ha hecho. Gracias. Gracias.